Desde las 2 de la mañana de este lunes, varios fanáticos se formaron en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas para comprar boletos en primera fila de las presentaciones de sus artistas favoritos. En este primer día de ventas, miles de personas hicieron largas filas que rodearon las instalaciones de la feria. Sin embargo, en la mayoría de los casos no obtuvieron los lugares deseados, ya que según denunciaron, hubo venta de entradas a revendedores que acapararon las primeras filas. Carlos Rivera y Alfredito Olivas. Sí, oye, ¿desde qué horas se formaron o vinieron? Siete y media y, bueno, unos compañeros desde las siete y, bueno, desde el club de fan de Carlos Rivera, Carigue, están desde las 2 de la mañana que ya pasaron. Oye, ¿y no tuvieron problemas con revendedores o qué sé yo? Sí, había unos aquí, revendedores, pero sí los sacaron. O sea, había cinco personas que después se van a entrar a los revendedores, pero se respetó. O sea, y están desde la madrugada también. G, ya va en la F. Ya. G, o H. O sea, Artis, oye, ¿desde qué horas están formados? Desde las siete de la mañana. Oye, ¿han tenido broncas con revendedores? Sí. Sí, están saliendo cómodos. ¿Cómo ha pasado? Pues es que dijeron que vendían de a cuatro por persona, pero pues si se forman toda la familia, pues... Ahí sacan. O sea, ¿es qué número les tocó? ¿Todavía no le dan número? 85, 86. Ya, ¿y estiman que les toque un buen lugar o ya ni esperanza? No. Nosotros queríamos de la fila sea aproximadamente, pero pues ya no. Cristiano Dal. Cristiano Dal. ¿Y desde que ya se vieron a formar? Desde las ocho. ¿Desde las ocho de la mañana? Sí. ¿Creen que les toque un buen lugar? Esperamos que sí. ¿Son listos como broncas con revendedores o algo así? No, no. ¿Qué número tienen los...? Ah, el 121. ¿121? Sí. ¿Más bien yo? Para Chuy y Gerardo. ¿Y desde qué hora se vinieron a formar? Como a las ocho, ocho veinte. ¿Cómo han visto el flujo de gente? ¿Ha estado muy lleno? Pues sí, sí se ha empezado a llenar. ¿Han visto broncas con revendedores y gente que se está colando? Pues según eso en la mañana sí se estaban metiendo muchos, pero pues a ver, nosotros estamos más para acá. Ya, pero estamos sentaditos, ya se alcanzaron. Sí, pues sí, me tomo chicala. Dicha venta no estuvo libre de incidentes ya que hubo riñas y algunas personas se quejaron de que hubo colados a los que se les dieron prioridad para hacer compras. Oficialmente la taquilla se abrió a las 10 de la mañana y se cerró a las 5 de la tarde, pero desde las 2.30 se informó que los boletos para el concierto de Carlos Rivera se habían agotado, por lo que a quienes estuvieron formados les entregaron vales con los que, se les aseguró, se les vendería su entrada. A través de las cuentas oficiales de la FENASA se informó además que la venta de boletos para los conciertos de Julián Álvarez y Cornelio Vega y su dinastía se darán a conocer en próximos días, ya que hubo problemas con la etiquetera de dichos artistas. Para Sistema Informativo CISAR, César Horta.